La tasa representativa del mercado cierra la semana al alza. Hoy se cotiza a 2.919 pesos con 82 centavos. La venta del dólar en casas de cambio sigue su tendencia al alza. Hoy se cotiza a 2.810 pesos y se compra a 2.770. El precio internacional del café se mantiene estable. Hoy se cotiza en 1 dólar con 46 centavos la libra. El euro bajo. Hoy se cotiza a 3.263 pesos. La UBR continúa su tendencia ascendente. Hoy se cotiza en 250 pesos con 68 centavos. El precio del petróleo WTI cierra la semana al alza. Hoy se cotiza en 45 dólares con 68 centavos el barril. El precio internacional del azúcar subió. Hoy se cotiza a 14,25 centavos de dólar la libra.